Muy buenas telespectador pero porque no me da la muy buena que me de la muy buena pues si me ha dado la gana que crearme un segundo saludo para el canal porque me ha salido de mis cojones aparte de muy buenas, consoleros, consoleros, peceros y peceras hoy he vuelto bueno, me peiné en plan guay como veréis en mi anterior vídeo pero con el tiempo, el aire las ventiscas y demás pues he quedado así, normal normal, normal además a veces la vaca me agobia un poco bueno, por lo que íbamos estaba en Sevilla con mis colegas Angie y Clamus y me di cuenta de una cosa por el centro, yendo para el prado a la feria de la feria de las naciones total, que del tramo desde la esna a la feria de las naciones me he encontrado con multitud de frikis frikis de todos tipos de todas clases y total, que si, que frikis por todos lados puedo ser frikis como dice el colega Lou, directamente estúpidas modas, estúpidas mierdas estúpido todo porque es que yo voy andando y antes tú decías ostia, tío este es frikis, mira será frikis, ostia que guay no sabes cuanto, pero es que tú ya mira para un lado, frikis adelante, a los doce puntos, frikis me encuentro frikis por todos lados pero son niñatos y demás me he cagado, ostia o intento de frikis, es que me ha dado un montón de coraje las estúpidas modas estas las odio, como la estúpida moda de Freightake que me gustaba a mi del primer capítulo el primer trailer que se mostró y ahora estaba todo el mundo en chorcha con Freightake cuando ha hecho la puta tele saldrán los niños siguientes y yo jugando y tomando pelotas faritas y todo en la calle ay dios mio, que desastre me pongo malo nada más de pensarlo pero bueno, no importa otra moda estúpida que acabo de ver es solo no son empeinados ni directamente lo gracioso de estos empeinados es que esto lo he visto en público gay no lo he visto en este video y nada vamos son, ademas que se vea de lejos el aceite son rapado totalmente por aquí detrás así todo este estilo cupidera, pero rapado de estos celos y otros aquí como un dongo de pelo en mayor o menos proporción vamos, casi todos uno entupea así para arriba otro así en plan para atrás no sé, cada uno con lo que pueda con su pelo a mi esa moda me parecía horrible me ha parecido horrible es que no lo veo ni elegante yo tengo que ser, se supone pues a mi el pelo significa es un punto más de elegancia no sé, tú tienes pelo no es lo mismo un tío calvo medio calvo que un tío con pelo ¿no? porque tú tienes tu pelo y una parte me va a decir que te da esa elegancia ¿no? y tú cuidarte de más tú dices mira, el tío este mola tiene su pelo más o menos largo ¿no? se los cuida ¿no? no sé qué cuánto lo tiene bonito bla 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 eso es muy diferente a contarte un tío con cuatro pelos o todo el crespato hecho mierda pero bueno las estúpidas modas ¿eh? y eso ya de los pantalones de Lycra ay dios mí me estaba riendo oye con Dani con los pantalones unos pantalones estos es que yo no tengo ninguno porque son mierda pura lo siento a quien le guste pero yo os digo las cosas como son que son como los pantalones estos de como andar por casa como si fuese un pijama así en plan gris pero ahora lo han puesto de moda hace unos meses para para ponerte por la calle así para salir que te marca todo sobre todo todo el culo va todo señalado madre mía que desastre dice gente que eso es modo de estilo ¿eh? la gente tiene modo de estilo en el puto culo pues lo he dicho y ahora pero es que están los pantalones de Lycra encima los pantalones de Lycra ay dios mío que nos encontramos un chaval frente a nuestra con los pantalones de Lycra y es que se iban marcando paquetes marcando culo marcando todo madre mía que desastre eso es como si no llevara nada directamente es que yo creo que se no llevaba ni ropa interior ni nada mírame mírame no tío con nada mírame mírame no tío con nada en fin yo que sé las modas estas la verdad es que me matan ¿eh? yo es que soy muy tradicional para algunas cosas soy un moderno paune pero a lo mejor para todos soy un poco tradicional pero bueno lo que lo he dicho que me apetece me apetecido hacer este vídeo porque me parece que las modas estúpidas las odio directamente cada uno es como tiene que ser y ya está no los tiempos que uno cuando era friki que siempre hacía friki ¿no? me he estado un poco más mal y nada por ese sentido y... y tú conocías otro friki otro otaku no puedo decirlo y tampoco no es friki la palabra sentida decirlo hace un tiempo trabajando en otro trabajo me dice el dueño tú que eres friki y le dije y le dije directamente mira yo soy friki igual que tú y que el otro que está la tuya aquí cada uno es friki a su forma esa esa ¿sabes? que friki tiene mucho significado para mí esas palabras es como esto hay gente que el amor lo entiende de otra forma la amistad lo entiende de otra forma yo siempre intento ser más tradicional y directo en todo eso pues eso las modas estas estúpidas pues yo antes iba a montar de besos takushin y demás porque me encantaba conocer gente de este mundillo era muy difícil conocerla entonces pues si hemos quedado la guapísima de las asociaciones a día de hoy las asociaciones ya no son ni mucho menos lo que eran en el pasado algunas más o menos pero no es igual ya no se pasa igual que antes ya no era... esos fines de semana intensos ¿no? sin guay entre todos liando el taco yo he pegado acá viajes que hay todos los fines de semana para jerez madre mía que guapo me lo pasaba ¿eh? sin guay hacer cosas raras y nada era todo eso era público de diversión y sanidad por todos lados ¿eh? bueno, sanidad sano, cosas sanas sin hacer unas cosas raras era todo espléndido ahora la gente está un poco reventada la verdad y de valor y de respeto sobre todo pero bueno espero que os haya gustado este vídeo y al que no os haya gustado que me con con hasta la próxima